Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo utilizar la plataforma de Metamask dentro de vuestro dispositivo celular, dispositivo móvil, como vosotros queráis llamarlo. Pero antes de comenzar, quería anunciaros que me he comprado una whiteboard donde he anotado mis redes sociales, arroba, doctor, barra baja, cripto y griega de YouTube, y básicamente tendremos el mismo nombre tanto en Twitter como en Instagram, donde básicamente podemos interactuar con la comunidad, responder dudas, o bueno, puedes interactuar con todos los suscriptores que pertenece a la comunidad de Doctor Cripto, tanto en YouTube, Instagram, o en Twitter, donde a ti más te convenga. Dicho esto, no te quiero entretener mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, Tigres, pues ya estamos en el celular, nuestro dispositivo móvil, y como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete inmediatamente para tener los mejores tutoriales. Nada, es broma. Lo primero que tenemos que hacer es tener la aplicación descargada, en este caso yo ya la tengo, y como estáis viendo, estamos realizando el tutorial desde nuestro dispositivo iPhone, pero que sepáis que es exactamente igual si lo estáis haciendo desde vuestro dispositivo Android. En este caso, lo tengo en la carpeta de finanzas, si no lo recuerdo mal, lo tendré por aquí, si no, pues lo busco ahora mismo. Vamos a buscar aquí, vamos a poner MetaMask, y nos aparecerá aquí la aplicación, como estaréis viendo, ¿vale? En este caso, nosotros tenemos registrado con el Face ID, y tenemos nuestra cuenta ya importada desde el ordenador, que por cierto, si no sabes importarla, te dejo un video tutorial aquí arriba de las tarjetas, para que le eches un vistazo y aprendas cómo hacerlo. Básicamente, yo tenía una cuenta creada en el ordenador, y la he importado, en este caso, a mi cuenta del teléfono móvil, para tener exactamente la misma, y que esté perfectamente sincronizada. Tendrás que saber tu frase secreta, tu contraseña, y ya estaría. En este caso, quiero prestar especial atención primero en la parte del menú de la izquierda, donde nosotros, pues podremos acceder a todas las acciones que podamos hacer dentro de MetaMask, ¿vale? Desde enviar criptomonedas, agregar fondos, ver las carteras, actividades, etcétera. En este caso, como estáis viendo, arriba pone account uno, que es básicamente la cuenta que yo tengo, ¿vale? Si yo hago clic aquí, vemos que tenemos dos cuentas, una que no tiene ningún fondo, y otra que sí que tiene. Bueno, pues, en este caso, si tú quieres crear una cuenta nueva, es muy sencillo, puedes crearla aquí, puedes también importar una cuenta, que es básicamente lo que he hecho yo con la cuenta de account uno, y luego puedes conectarla a una cartera o hardware externo, que solo lo dejo para futuros video tutoriales, ya que tampoco quiero consumir mucho de tu tiempo. En este caso, tú eliges la cuenta que tú quieras, yo estoy en la account uno, y una vez la has elegido, bueno, pues vamos a elegirla, ya la tenemos aquí, pues ya puedes operar con ella perfectamente. Si tú haces clic sobre account uno, podrás acceder al mismo enlace, básicamente es como un acceso directo. Aquí también te aparece la dirección de la wallet, que la puedes copiar si haces clic sobre ella, y luego podrás recibir, enviar, o canjear criptomonedas. En este caso, es muy importante saber, en la blockchain en la que estamos, qué es la Cronos Chain. Nos lo pone arriba, debajo de cartera. Si nosotros hacemos clic, podremos cambiar entre las diferentes chains que nosotros tengamos. En este caso, tengo la Cronos Chain, también tengo la Ethereum Main Network, y si, por ejemplo, quiero cambiar a la Ethereum Main Network, hago clic, y ya estaremos en la Ethereum Network, ¿vale? Si queremos volver a la de Cronos, hacemos clic ahí, y encontraremos la de Cronos ahí abajo, ¿vale? No os preocupéis, porque os enseñaré también a agregar. Aquí, como veis, solo nos aparece el token de Ethereum. Si queremos agregar tokens, es muy sencillo, le daríamos a agregar aquí token, y podríamos buscarlo. También te voy a dejar un video tutorial arriba en las tarjetas, para que aprendas cómo agregar tokens dentro de Metamask. Si estás interesado en recibir, comprar, o enviar criptomonedas, bueno, pues ahí lo tienes, ¿vale? Ahí tienes los enlaces directos. Lo que tienes que tener en cuenta, es que lo estarás haciendo dentro de la blockchain, en la que tú estés trabajando. En este caso, de la de Ethereum, o si es la otra blockchain, pues la Cronos Chain, que también podrás comprar, o recibir, o lo que sea, ¿vale? Que ahí te aparecen las opciones. Evidentemente, cada blockchain tiene sus límites, tiene sus fees, y eso es algo que también tienes que tener en cuenta, ¿vale? Es un video tutorial un poquito más avanzado, doy por hecho que ya tienes algunos conocimientos, pero si, por ejemplo, no tienes ninguno, pues también te voy a dejar otro video tutorial arriba de las tarjetas, para que aprendas desde cero cómo utilizar Metamask. Volviendo al menú, ya hemos visto la parte de la cuenta, hemos visto la parte de la cartera, en actividad vas a ver todas las transacciones, en este caso yo no tengo ninguna, ¿vale? Porque en este dispositivo no he hecho ninguna transacción, lo hago desde el ordenador, y aquí luego puedes compartir la dirección pública, ¿vale? Con cualquier persona, que obviamente aparece censurado por privacidad, pero bueno, puedes compartir la dirección pública, en este caso de tu cuenta, para que te envíen criptomonedas, etcétera. También puedes ver en Cronos, que obviamente te vas a la página de Cronos Chain, para ver las transacciones que se están ejecutando, en este caso, los detalles de tu wallet, que aquí nos pone el balance, los tokens, las transacciones, etcétera. Y bueno, esto, evidentemente, está relacionado con las características y propiedades de la blockchain en cuestión. Os voy a enseñar ahora mismo a agregar una blockchain, y en este caso, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a configuración, que vemos que tenemos todo esto, hay una sección que es la de redes, ahí abajo, ¿vale? Bueno, pues aquí es donde nosotros vemos las redes que tenemos disponibles. Si queremos agregar una nueva, pues le damos a agregar red, y aquí podremos poner todos los datos asociados a las redes. Puedes agregar la Binance Smart Chain, puedes agregar la de Avalanche, puedes agregar un montonazo, y para eso también te voy a dejar una lista de reproducción arriba en las tarjetas. Volviendo para atrás, vemos que también tenemos otras opciones, como por ejemplo, general. Aquí podemos poner la moneda que nosotros utilizaremos como base, tenemos puesto el dólar por defecto, pero bueno, que sepas que también puedes seleccionar moneda principal fiduciaria, nativa, el idioma de la página web, motor de búsqueda, en fin, podremos seleccionar un montón de opciones personalizadas para nuestra aplicación. También el tema de seguridad, pues el Face ID, etcétera. También podremos mirar, por ejemplo, los contactos, agregar contactos, quitar contactos, para tener envíos rápidos con estos contactos, evidentemente, que nosotros agreguemos. Si tiramos para atrás otra vez, de esto ya hemos cubierto la parte de configuración, también podremos obtener ayuda, ya que existe un foro de Metamask, donde podremos resolver preguntas, resolver dudas, con la comunidad de la plataforma. También podremos bloquear, en este caso, la cuenta, que nos lo pone ahí abajo. Yo no le voy a dar en este caso, pero que sepáis que, bueno, si queréis dejar de utilizar una cuenta, pues podéis bloquearla perfectamente. Lo interesante es la parte de enviar y agregar fondos, que le he dejado para el final. En enviar, pues bueno, si tú quieres enviar, tendrás que poner aquí la dirección de la wallet a la que tú vas a enviar. En este caso, mediante la Chrono Chain, que esto es muy importante y quiero volver a reincidir sobre ello, nosotros estaremos enviando en la Chrono Chain, bueno, pues en este caso desde nuestra cuenta, 25 CRO, y aquí tendremos que enviarlo a una wallet. Si tú, por ejemplo, quieres escanear el código QR, le das el simbolito ese de ahí y accederá a la camarita, si Dios quiere. Tu teléfono móvil, en este caso, como yo, por ejemplo, no le he dado acceso, pues no accede. La verdad, es un poco decepcionante, pero debería de estar accediendo. Si nosotros le vamos a transferir entre las cuentas, que sepáis que también podemos pasarlo de una cuenta a la otra. Y esto, bueno, pues facilita un poco la vida. Si tú, por ejemplo, quieres gestionar, pues yo que sé, los tokens de una blockchain en una cuenta, o los tokens de la blockchain en otra cuenta, o quieres tener ahorros, o lo que sea. Voy a darle a cancelar, y eso respecto al tema de enviar. Si tú quieres agregar fondos, pues como veis, aparece un código QR donde podrán enviártelo. Básicamente, es lo que hemos visto antes, donde tendríamos que añadir una wallet destino, pues aquí ponemos una wallet, que es la nuestra, es el ID de la wallet, podrás copiarlo, y enviárselo a otra persona, ¿vale? O solicitar el pago aquí, ¿vale? Aquí pones la criptomoneda que tú quieres solicitar, pones, por ejemplo, veinticinco CRO, le das a siguiente, y aquí envías un vínculo para que esa persona te lo envíe automáticamente, y tenga todas las características asociadas ya con tu wallet, tu dirección de wallet, y todo con ese link, ¿vale? Es una manera más sencilla, que bueno, al final lo que intentas facilitarte la vida. Si tú, por ejemplo, te vas a la Ethereum main network, y te vas aquí, te aparece agregar fondos, enviar fondos, ta, 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 pero estamos en la parte de transacciones. Nosotros vámonos a la parte de cartera. Aquí nos aparece la opción, también, como estáis viendo, no solo de recibir y de enviar, sino de comprar y de canjear. Si tú, por ejemplo, le das a comprar, le das a que te startes, aquí pones la región, bueno, pues básicamente lo que Metamask va a hacer directamente es ir a los exchanges y buscar la mejor oferta para que tú puedas comprar mediante esta blockchain, ¿vale? Bien, Tigres, pues hasta que haya llegado el vídeo, espero que te haya servido, dale un mega like, mira, hace todo el vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las finanzas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Chao!